¡Little Angel Español! ¡Oh, niños! Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Hola, niñas y niños! Tengo un pequeño amigo verde conmigo. ¿Les gustaría conocerlo? ¡Oh! ¡Sí! Es Larry la lagartija, con su larga cola. Y al tocar su piel las escamas se notan. ¡Ah! Es algo duro, pero está bien, porque él muy amable es. ¿Quién más quiere intentar? ¡Yo, yo, yo! ¡Sientan bien su piel! ¡Yo, yo, yo! Los reptiles son geniales, tortugas, ranas y cocodrilos. Los reptiles pequeños y grandes, todos los van a querer. Mi próximo amiguito tiene una piel muy colorida. ¿Quisieran conocerlo? ¡Sí! Es Camila Camaleón. Ella es muy, muy genial. Se ve verde, pero espera, que de colores cambia ella. ¿Vieron su cambio de color? ¡Sí, sí, sí! ¿No fue genial? ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales, tortugas, ranas y cocodrilos. Los reptiles pequeños y grandes, a todos los quiero yo. El siguiente amiguito es un gracioso compañero. ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Es Freddy la pequeña rana, se puede ver un poco extraña. Sus sonidos son muy divertidos, le encanta nadar y le gusta saltar. ¿Lo vieron saltar? ¡Sí, sí, sí! ¿No fue genial? ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales, tortugas, ranas y cocodrilos. Los reptiles pequeños y grandes, a todos los quiero yo. Ok, tengo un reptil más para mostrarles. ¿Están listos? ¡Sí! Anita la tortuguita, ella es. Y muchas hojas le encanta comer. En el suelo muy lento va, pero en el agua más rápido irá. ¿La vieron nadar? ¡Sí, sí, sí! Muy rápida fue. ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales, tortugas, ranas y cocodrilos. Los reptiles pequeños y grandes, a todos los quiero yo. ¡Hora del pastel! ¡Un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí!